Música Ante el aumento de lluvias esperado producto de la tormenta tropical Julia, la Comisión Nacional de Emergencias se encuentra preparándose ante cualquier eventualidad que se pueda estar registrando a partir de esta noche y también inicio del sábado. Según el Instituto Meteorológico Nacional, esta onda tropical 41 podría iniciar su afectación a partir del 8 de octubre y que se espera se prolonguen hasta el martes 11, iniciando por supuesto la mayor cantidad de agua que caiga en el Pacífico Sur del país. Con la finalidad de dar seguimiento a la tormenta tropical Julia, las instituciones que integran el Centro de Operaciones de Emergencias mantuvimos dos reuniones el día de hoy, una con el Instituto Meteorológico Nacional y una con los comités municipales de emergencia. El objetivo de estas reuniones ha sido revisar las acciones operativas tanto de las instituciones que integran el COE como de los comités municipales de emergencia, como por ejemplo la revisión de las instalaciones que pueden ser utilizadas como posibles albergues. Otra de las acciones es el preposicionamiento de personal en las diferentes regiones, especialmente en aquellas que mantenemos en alerta amarilla, como por ejemplo la zona de Pacífico Sur y la zona norte. El resto del país se mantendrá en alerta verde. Para el fin de semana nos mantendremos activados, con la finalidad de continuar dando seguimiento a esta tormenta tropical. En caso de ser necesario, estaremos informando por las vías oficiales los cambios que sean necesarios para la seguridad de la población. En caso de emergencia, recomendamos llamar al sistema de emergencias 911. Desde mañana sábado y durante el fin de semana, el tiempo en Costa Rica estará modulado por la influencia de la tormenta tropical Julia, la cual se estará desplazando sobre el suroeste del mar Caribe, moviéndose o acercándose hacia la región de Centroamérica, previendo que se convierta en huracán durante las primeras horas de la mañana del día domingo. Esta tormenta tropical lo que ocasionará es que la zona de convergencia intertropical se ubique sobre el territorio nacional, formando un constante flujo de humedad desde el océano Pacífico hacia el territorio nacional. Y eso traerá como consecuencia condiciones o un reforzamiento de las lluvias a lo largo del país, pero principalmente en la vertiente del Pacífico o las regiones del Pacífico. Estamos previendo que los montos más altos de lluvias se estén concentrando en el Pacífico Sur a partir de mañana sábado y estas lluvias se irán extendiendo hacia el norte del territorio nacional, primero Pacífico Central y luego Pacífico Sur, conforme la tormenta tropical se vaya acercando hacia territorio nicaragüense. Estamos previendo que para allá el día lunes prácticamente la influencia de este sistema haya disminuido lo suficiente y aún así queden algunas lluvias, pero los remanentes de esta tormenta trópica. Ante los escenarios que son planteados por los expertos, así como el mapeo de necesidades en los territorios, se mantienen activos los comités municipales de emergencias que se mantienen atentos para tomar acciones preventivas en los diferentes territorios. Además ya se coordinó para el reabastecimiento de las bodegas municipales para que se cuenten con todos los insumos y equipos necesarios ante cualquier situación que se pueda estar registrando. Recuerde que cualquier situación de emergencia tiene que comunicarse a la línea 911.